¡Has bray! La puta en plica se baila. Y cómo baila en la negrita. Me creaba la pista. Lejos de 준�ico. Hasta fue una isla. Fue de brindando. Parte de todo. Elías de leguas. Parte de dos. Elías de chaval. ¿Sabe cómo es? Elías de bailar. Elías de bailar. Elías de barrio. Ahí vamos a ver cómo baila en la negrita. Ahí vamos a ver ya hasta que le metes. Ay, vamos a ver cómo lo hacen, negrita. Cuando les voy a juntarme a la cintura y con la púntica en los pies. Con la púntica en los pies, con la púntica en los pies. Ay, con la mano en la cintura y con la púntica en los pies. Con la púntica en los pies, con la púntica en los pies. Ya el plástico. Mi, mi goce hace, mi goce y suel, No sabe bailarle, chala con popis Y una pila de negrito, la puntiqui Y una pila de rita, la puntiqui Todos los guapas reparten tuecki Todos los micas reparten tuecki Para un duro completo, reparten tuecki Me dio hasta huele, reparten tuecki Y el dedito es aguachili 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 Y como se te bate como ve Un guapasili Así que ve 1 2 Ven A ver Como hay na negrito A ver A ver Como lo hace negito Cuando le botan Un tema en la pez Con la mano en la cinta Y con la puntiqui Con la boot y galopé, con la boot y galopé. Tengo la mano en la cintura y con la boot y galopé. Con la boot y galopé, con la boot y galopé. LFO, al rica, motherfucker. Te con la punta, tú la matas. Te con la punta, tú la matas. Te con la punta, tú la matas. Que no son 15 ni 16. Tírate un pasillo, porque toqué. Pa, pa, guachirin, pa, guachirin, pa, guachirin. Y como viste, pa, te como ves. Con la boot y galopé. Con la boot y galopé. Este gano, todo tipo roo. En la tanda, todo tipo roo. En la oyenda, todo tipo roo. Haciéndola, como no lo puedes hacer tú. El vistolo, este beck que se baila, yo. Los vistos en big que se baila, perco. Yo me reto sobre los brazos. Peos, necescias de bailar. Ya para ver cómo bailan el negrito. Ya para poder me de qué le metes. Nogom jobs a ver cómo lo hace el negrito. Cuando le boyan un tebel, intentes. La qué, con la manga en la cintura y con la boot y galopé. Con las punticas a los que, con las punticas a los que. Con las punticas a los que hay con las manos en la cinturna y con las punticas a los que, con las punticas a los que. Con las punticas a los que. Toma, 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 toma. Con la chanta a tu mismo. Guatine. Y se le pate de tu mismo, ya. Guatine. Ya le cago a nadie. Le voy a que yo me cago a mi mismo. Cuanto, ya píselo, vivo, píselo. Aquí en mi hijita vivo, yeah, yeah. Chuchito vivo, el local no vivo, el John Pippo vivo Bien, yeah, yeah Rasta por ti, para aprendí Penco